Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos entonces con el segundo panel del foro del día de hoy. Este segundo panel se llama El trabajo hacia el futuro. Mirada integral entre los sectores plenamente incluidos a través del trabajo y la economía social y popular. En este panel vamos a contar con cuatro expositores, expertos o referentes en la materia. Y sin más, vamos a comenzar con Gerardo Cruz. Gerardo Cruz es abogado por la UNAM, litigó en materia civil y laboral, tiene estudios en licenciatura en filosofía y teología, maestría en teología y mundo actual en la Universidad Iberoamericana y está avanzando en su doctorado en teología por la Universidad Católica. Es miembro de la red Clamor, forma parte del grupo de investigación de CLACSO. Sobre el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Es fundador de varios seminarios de investigación. Ha tenido a su cargo investigaciones sobre procesos migratorios en México y en América Latina. Sus más recientes publicaciones son En Camino con los Migrantes, libro colaborativo publicado en el 2020 y en el año 2021, el libro colaborativo Libertad Religiosa, Laicidad y Derechos Humanos, con el capítulo Algunas distinciones entre laicismo y laicidad, beneficios de diferenciar los conceptos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias Gerardo Cruz González por acompañarnos y te damos la palabra. Muchas gracias a todas y a todos los que están aquí en la mesa. Mucho gusto de estar con ustedes, sobre todo reflexionando en estos temas tan importantes. Voy a tratar de ser muy breve para que todos tengamos más provecho. La presente es una ponencia que trata de ser una aproximación a los movimientos populares como una respuesta a la falta de trabajo y a la precarización del trabajo que este sistema pues ha ido agudizando. La situación del mundo tras la pandemia y también ahora con los efectos de la guerra ha dejado en claro que las desigualdades sociales y económicas constituyen un reto para toda la humanidad. Las soluciones deben ser asumidas y realizadas por todas y por todos. Como ha dicho el Papa Francisco, nadie se salva solo. La humanidad entera enfrenta estos retos y hay grupos que se han organizado para irlos solucionando, tienen metodologías propias, se han enfrentado, no desde la pandemia sino desde antes, a la crisis que pues ya conocemos, una crisis también por la devastación ambiental, una crisis socioambiental y en concreto esta crisis del trabajo. Vamos a tener una aproximación en este momento a qué significan los movimientos populares. Son formas de organización social que no giran ni se articulan, tampoco se constituyen en torno al poder, no es el poder el que las llaman. Son formas netas de participación, no están germinados por la lucha de clases, por lo menos en su concepto más general, más aceptado. Se establecen desde la resistencia, son proyectos que transitan a lo global, desde la experiencia de lo local, pero con una gran fuerza de cohesión comunitaria. Son organizaciones marginales, de muy distintas expresiones, que se articulan desde las periferias y no tienen filiación política ni religiosa. Los movimientos populares de procedencia latinoamericana, son grupos sociales en resistencia que generan diversas acciones para mejorar condiciones de vida. Dichos colectivos son organizaciones que son muy plurales en sus objetivos. Cuando se habla de movimientos populares, se hace a veces referencia a grupos que pertenecen al sector informal o de economía informal. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, esas expresiones hacen referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas, que tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de esas personas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desarrollan al margen de la ley, pero no por ello de que sean ilegales. Según estadísticas oficiales, los movimientos populares conformados por trabajadoras y trabajadores, para ser encontrados, tenemos que ir a las periferias. La OIT reconoce que la economía informal, esta, empujada por los movimientos populares, genera entre la mitad y las tres cuartas partes de todo el empleo no agrícola en países en desarrollo. Ahora, vamos a hacer una vinculación de estos movimientos que no tienen 10 años, como el pontificado de Francisco, pero que se han vinculado a la teología social del Papa Francisco. La vinculación que tienen los movimientos populares con la teología del Papa Argentino, requiere de una lectura integral dentro de todo el universo del magisterio del Papa. En un libro que publicó la editorial Vaticana, en plena pandemia, el cardenal Michael Czerny hizo la introducción y él ahí resaltaba la importancia que tienen estos movimientos, porque el Papa le dedicó una carta a los movimientos populares dentro de la pandemia, y reconoció al cardenal Michael Czerny la importancia de él actuar en lo local para tener impacto global. Por eso, él lo asociaba a la bendición urbi, lo local, et orbi, lo global. Sin duda, en Francisco, los movimientos populares han tenido un aliado. Una agencia argentina de noticias, crítica siempre, en su línea editorial, dijo citando palabras del secretario general de la Unión de Trabajadores de Economía Popular de ese país. Se llama Esteban Castro. El Papa es un líder mundial que expresa los sueños de los movimientos populares. Lo que nosotros planteamos en la Argentina, él lo amplificó tremendamente por el mundo, con una raíz cristiana muy fuerte. Estos colectivos, movimientos populares, no son los poderosos grupos hegemónicos. Tienen dificultades de reconocimiento político y social. Muchas veces sus miembros son perseguidos hasta la criminalización. Basta ver que en toda la región hay persecución a los defensores de la tierra, del agua, de los derechos de los pueblos originarios, de los colectivos de trabajadores y trabajadoras, de los que buscan desaparecidos, de los de las comunidades de la diversidad sexual. Francisco lo sabe y entonces ha dicho, sé que muchas veces no se les reconoce como es debido, porque este sistema, para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se les mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través de la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados, esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. El Papa, durante lo más cruel de la pandemia, volviendo a aquel momento, dirigió el mensaje a los movimientos populares en donde les llamó poetas sociales. Poetas en el sentido de la creatividad que tienen para resolver algunos problemas, pero también porque tienen la capacidad de crear. Tienen metodologías propias, dice el Papa Francisco. Y después, en el saludo de Pascua siguiente, a estos grupos organizados desde abajo, escribe Francisco, nuestra civilización necesita un cambio, repensarse, regenerarse. Dice en concreto, ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable. Y aquí yo quisiera ir ya sacando algunas notas que nos harán pensar más concretamente en la importancia de estos movimientos populares, especialmente en la línea del trabajo. Me refiero especialmente a que, como habíamos dicho, no se articulan en torno al poder, no es el poder el que los llama, pero sí que buscan transformar el poder. O sea, no podemos seguir viviendo con un poder así, hegemónico, tan opresor. Recuerda Francisco, en ese momento, que ha tenido varios encuentros con los movimientos populares. En Bolivia, magnífico encuentro en Santa Cruz, Bolivia, además de expresarle su cercanía, reconoce estrategias de resistencia que tienen los movimientos populares. La solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días, en los que nadie se salva solo. El puente que hace posible la teología social de Francisco, su pastoral, y la acción de los movimientos populares, es el concepto de la teología latinoamericana, opción preferencial por los pobres. Ustedes sienten que los pobres, dice Francisco, quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman, y sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren. Solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y vivienda. La negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia. Después ha hecho un magnífico estudio, una persona querida por todos nosotros, el padre Juan Carlos Escanone, sobre los movimientos populares. El padre Escanone, compañero de reflexión del doctor Dussel, que acaba de estar aquí. Él afirma que cuando Francisco invoca los movimientos populares, en realidad está actualizando todo lo que había hecho, todo lo que había presentado ya también como teología pastoral, en las villas miseria de Buenos Aires. A propósito, Escanone dice, muchas veces, perdón, muchas personas en estas condiciones de exclusión, son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia, que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria, donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio. Y así han seguido varios encuentros en los que el Papa no solamente reclama un lugar de reconocimiento para los movimientos populares, sino que él mismo se sitúa en el lugar de los movimientos populares. En términos de la teología del Papa, de la doctora Emil Secuda y del padre Juan Carlos Escanone, se sitúan del lado del pueblo. Ya para finalizar, solo quiero resaltar estos puntos que les comentaba. Francisco ha también propuesto la idea de las tres T, en la que los movimientos populares llegan. Llega la letra T, ¿no? La T de la tierra, en donde se encuentran pequeños agricultores, pescadores, aparceros, jornaleros, trabajadores agrícolas, estacionales, campesinos sin tierra o propietarios de fincas muy pequeñas. Los que pelean por el techo, residentes en zonas periféricas y chabolas, personas que viven en la calle, cartoneros, en viviendas ocupadas, en alojamientos provisionales y en comunidades campesinas. Y los que están en el trabajo son los vendedores de objeto de segunda mano, los que van por la calle vendiendo, los revendedores de ropa usada, dice, de harapos, cartoneros, pepenadores, recicladores, vendedores ambulantes, artesanos, conductores de bicitaxi, aparca coches, limpia parabrisas, vendedores en los semáforos, jornaleros, trabajadores domésticos, cuidadores, obreros en fábricas abandonadas y luego recuperadas. La exigencia de estos grupos es el verdadero clamor de los pobres y junto con ello el clamor de la tierra. Los derechos sociales que reclaman son la deuda que ha dejado el sistema neoliberal y colonialista. La esencia de estos colectivos que incluso son transfronterizos es entender derechos comunitarios y no individualistas. Sus aportaciones metodológicas de lucha y resistencia hacen de sus exigencias localizadas reclamos universales. Los movimientos populares son articulaciones que tienen un ascenso de lo social, porque son movimientos que se mueven en lo social, a lo político. Son constelaciones de movimientos, son varios movimientos que no se reducen a meras mónadas sociales. Posteriormente han escalado a la política en varios puntos de América Latina y ahora están volviendo en algunos momentos. Héctor Díaz Polanco, para acabar, ha planteado un apotegma famoso. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Parece que eso es lo que hacen los movimientos populares. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Pero le da una vuelta Héctor Díaz Polanco. Dice que ahora se trata de tomar el mundo para cambiar el poder. Que no sea un poder, digamos, como el que hemos tenido durante mucho tiempo, sino un poder de servicio. Entonces me parece que una de las grandes aportaciones para todo el mundo de los movimientos populares es que nos están enseñando a tomar el mundo para cambiar el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por tu aporte. Vamos a seguir ahora con Diego Álvarez Newman, acá a mi izquierda. Sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del CONICET en la Universidad Nacional de José C. Paz. Casa de estudio del conurbano bonaerense, como se dice. Ese conjunto de universidades tan importantes que rodean a la ciudad rica de Buenos Aires. Y es miembro del grupo de trabajo del futuro del trabajo y cuidado de la Casa Común de Claxo y también coordinador del foro. Así que gracias, Diego. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar, por estar, panelistas, compañeros, compañeras. Bueno, un poco la temática que nos está convocando hoy tiene que ver con la problemática que se genera respecto a las personas que están incluidas dentro del mercado formal de trabajo y las personas que están excluidas del mercado formal de trabajo. Si nosotros seguimos un poco los estudios clásicos, vamos a comprender, digamos, que podríamos pensar en tres segmentos, que son los trabajadores y trabajadoras que tienen empleo de calidad, los trabajadores y trabajadoras precarizados y luego tenemos el mundo, el universo, el heterogéneo universo de la informalidad laboral. Acá comienza a configurarse un problema que podríamos decir que la gravedad del problema se va configurando a partir del crecimiento que se va dando del sector informal y cómo se va achicando el segmento de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que tienen empleo formal o empleo de calidad. Esto fue una problemática muy común en América Latina, la existencia de la informalidad. Post pandemia, por ejemplo, tenemos países como Bolivia, Perú y Colombia que superan el 60% de la población económicamente activa en la informalidad. Tenemos luego un lote de los países que mayor desarrollo industrial tienen como Argentina, Brasil y México, pero que están en grados de informalidad que están entre el 40% y el 50% y tenemos luego Chile y Uruguay que están apenas por debajo del 30%. Es un poco la configuración latinoamericana de cómo se va dando el mundo de la informalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema estructural de que el mercado formal de trabajo solamente es capaz de absorber a la mitad de la población o menos y esto también es un problema que se da a nivel global. A partir de esta problemática han surgido perspectivas a las cuales nosotros, los investigadores del GT, las llamamos como determinismo tecnológico. ¿Qué significa esto? En el foro de Davos, en el año 2017, a partir de una de las teorías de la Cuarta Revolución Industrial, que un poco el artífice fue Klaus Schwab, un alemán del foro de... promotor del foro de Davos, básicamente lo que se plantea es que incluso se ha acuñado el término desempleo tecnológico. Lo que se plantea es que la emergencia del mundo de las tecnologías 4.0 están dejando sin trabajo a las personas. Esta tesis ha tenido grandes divulgadores por todo el mundo que fueron de alguna manera aplicándola a la realidad latinoamericana o dependiendo de la realidad de cada país. Bueno, nosotros hacemos desde nuestras investigaciones en principio una crítica de esta perspectiva, que es un poco la perspectiva hegemónica. Uno ve que se puso de moda el tema de la industria 4.0 y rápidamente se la vinculó a la pérdida de trabajo. Entonces nosotros hacemos una crítica a partir de tres aspectos que hemos notado. Primero, el de siempre, que son tesis que están descontextualizadas de lo que es la realidad laboral latinoamericana. Están pensadas desde y para países centrales y que de alguna manera van encontrando algún tipo de aplicacionismo. Esa es la primera, su descontextualización con respecto a la realidad latinoamericana y el uso de estas tecnologías que hacemos en nuestro continente, el uso y la llegada que tiene esa tecnología en nuestro continente. En segundo lugar, que considero que es una de las más importantes y creo que es el corazón de la problemática que tenemos que discutir con este tipo de tesis es una inversión entre medios y fines. O sea, ¿qué significa esto? Que, digamos, en el mundo del trabajo hay tesis consolidadas en donde se plantea que la centralidad de lo que es la organización del trabajo. En estas tesis nosotros lo que encontramos es que llamativamente se desconoce estas hipótesis que ya están muy consolidadas en los estudios del trabajo y que se plantea que se dan transformaciones de manera unidireccional desde la tecnología hacia el mundo laboral. Es decir, que el complejo de tecnologías 4.0 es de manera unidireccional y de manera directa quien está dejando sin empleo a las personas. Es decir, nosotros que planteamos que es al revés la cuestión. Partir de cómo se organiza el trabajo para luego pensar en la utilización que se hace de la tecnología pero siempre partiendo de cómo los seres humanos organizamos el trabajo. Fetichismo de la mercancía pura, o sea, no son las cosas, son las personas, no es la tecnología. Somos los empresarios, los trabajadores, el mundo de la producción, cómo decide organizar a la tecnología. Entonces nosotros acabemos esta inversión de la problemática que se hace de esta tesis hegemónica sobre el determinismo tecnológico. Y por último, hay cierta mirada de la falta de proceso. Nosotros consideramos que la problemática estructural que se viene configurando de que la brecha de empleo de calidad se viene achicando y se viene agrandando el empleo informal, nosotros ubicamos sus orígenes, lo pensamos como un proceso que comienza a mediados de la década del 1970, luego tenemos en los 80 cuando comienzan las primeras tecnologías digitales, se consolida esto en los 90 y luego, bien, dependiendo, ahí tuvimos en el medio, por ejemplo, en el caso de Argentina donde el empleo de calidad aumentó, si no me estoy equivocando y tengo acá al ex ministro de trabajo, si no me estoy equivocando fue impresionante la recuperación del empleo de calidad que tuvimos desde 2003 hasta 2008 hasta la crisis y después siguió en aumento con menor intensidad pero creo que fueron algo así como 14 puntos y luego, bueno, vuelve, después de 2015 vuelve la caída en el caso argentino del empleo de calidad pero ¿a qué vamos con esto? que nosotros lo que hacemos es una mirada de proceso donde nos retrotraemos a mediados de la década del 70 para comprender a las tecnologías 4.0 las tecnologías 4.0 no es una emergencia tecnológica no es un problema técnico que surge a principios de los años 2000 sino que tenemos esta mirada de proceso entonces ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó ahí? fue la ruptura de los llamados pactos fordistas y cómo se fueron configurando estos pactos fordistas en América Latina cada país tuvo su particularidad en este sentido y lo que fue la caída de los estados de bienestar entonces frente a esta ruptura de los pactos fordistas surgió un fenómeno muy conocido muy complejo y que desde nuestro punto de vista merece seguir siendo estudiado que es la flexibilización nosotros le vamos a dar centralidad a este concepto ¿por qué? luego de lo que fue toda esta ruptura que veníamos comentando del pacto fordista surge desde el empresariado la flexibilización como una noción que nosotros la vamos a denominar como verdad organizacional en el panel anterior hablábamos de ídolos bueno para el mundo empresarial apareció este ídolo que es la flexibilización entonces nuestra hipótesis es que los cambios que se vienen desarrollando actualmente no dependen solamente de la innovación tecnológica sino que el trabajo ha quedado atado a las tendencias flexibilizantes de largo plazo nosotros no podemos pensar que la reducción del empleo de calidad es producto directo de la emergencia de las tecnologías 4.0 sino que lo estamos pensando desde tendencias de largo plazo que vienen ya desde la ruptura del pacto fordista entonces el trabajo ha quedado atado a estas tendencias flexibilizantes de largo plazo que bueno van tomando diferentes formas de acuerdo al sector de actividad que uno vaya a analizar ya sea la industria ya sea los servicios ya sea el sector de la economía de plataformas el comercio y que estos efectos esta flexibilización este proceso flexibilizante ha tenido efectos muy fuertes en lo que es la precarización y la exclusión del mercado formal del trabajo nosotros le damos centralidad a la flexibilización a partir de esto que decimos como la conceptualizamos que es para nosotros la flexibilización la flexibilización laboral primero nosotros no negamos el componente tecnológico para nosotros estamos frente a una transformación tecnológica fuerte esta discusión tiene que ver cuál es el eje explicativo directo de la reducción del empleo de calidad no negamos el cambio tecnológico entonces a partir de esto nosotros decimos que la flexibilización es un dispositivo que organiza las prácticas laborales readecuando instrumentos organizacionales tecnológicos legales que promueve la reducción de costos laborales y la maximización o el aumento del consumo productivo de la fuerza de trabajo ¿qué significa esto? que no estamos frente a un problema técnico tecnológico estamos frente a un problema epistémico ¿por qué? porque cómo se piensan los modos de organizar el trabajo tienen que ver con la reducción de costos y la maximización de la fuerza la maximización del consumo productivo de la fuerza de trabajo entonces en concreto este problema epistémico se configura desde que la flexibilización sea asentado como una verdad organizacional es una verdad indiscutible es una verdad a la cual es difícil entrarle desde el punto de vista empresarial ¿no? por ejemplo un trabajador sometido a turnos rotativos a la polivalencia continua o a la alta intensidad de los ritmos de producción ¿es más eficiente necesariamente? no de hecho está más expuesto a fallas técnicas a riesgos psicosociales a accidentes laborales entonces es aquí los efectos precarizantes de la flexibilización pero ese trabajador es más barato no es más eficiente es más barato entonces no es un problema técnico no es que la flexibilización va a aportar eficiencia está aportando eficiencia técnica sino que lo que está haciendo es proporcionar mano de obra más barata y esta es la matriz epistémica que nosotros estamos señalando es decir que se organiza la flexibilización funciona como un instrumento que permite reducir costos y maximizar el consumo productivo de la fuerza de trabajo entonces ¿por qué consideramos también esta matriz epistémica importante? porque los trabajadores y trabajadoras que diseñan los software los programadores de la inteligencia artificial responden a un mandato a una organización a una a una verdad organizacional es decir cuando se produce digamos cuando se programa se produce lo que es la inteligencia artificial se hace desde un lugar desde un mandato de una matriz epistémica es decir están preparados los programadores para flexibilizar procesos ¿qué hacen? piensan y programan para la reducción de costos laborales y para la maximización del consumo productivo de la fuerza de trabajo entonces no necesariamente se está pensando en la eficiencia técnica sino que se está pensando en definitiva en la acumulación de ganancias entonces por eso nosotros decimos esto no es un problema netamente técnico de cómo se organiza técnicamente la producción sino que estamos frente a un problema epistémico que es político al ser epistémico es un problema político claramente la flexibilización abre toda una serie de complejidades en primer lugar luego de lo que fue la derrota de la clase obrera de los 70 y de los 80 nosotros vemos que no hay una fuerza social dentro del universo de los trabajadores incluidos capaz de poner límites a esta matriz epistémica que es la flexibilización digamos la clase que vive de su trabajo hoy es un fragmento de trabajadores precarizados que necesitan del multiempleo para poder vivir entonces hoy difícilmente podemos hablar de la clase obrera sino que hablamos de fragmentos de clase obrera dispersos y que en cada uno de estos fragmentos se viven realidades laborales diferentes y esto constituye un problema totalmente diferente para encararlo respecto a lo que fue el periodo del pacto fordista en donde si podíamos hablar de cierta homogeneidad de clase que hoy en día esa homogeneidad de clase está rota entonces esto abre toda una serie de complejidades por ejemplo en el caso de Argentina de trabajadores de la industria automotriz porque la pregunta que nos hacemos es bueno cómo podemos dónde encontramos las limitaciones a este proceso de larga data este proceso flexibilizante de larga data nosotros vemos por ejemplo que los trabajadores de la industria automotriz un sindicato que tiene su fortaleza los límites a la flexibilización los fueron encontrando en la garantía de estabilidad ok dicen nosotros podemos aportar polivalencia a ciertos ritmos polivalencia absoluta por ejemplo en la industria automotriz pero a cambio de estabilidad laboral eso ese es el límite que encuentran por ejemplo el sindicato de trabajadores de la industria automotriz respecto a las empresas luego tenemos por ejemplo el caso de las plataformas digitales donde recientemente han surgido sindicatos que han comenzado a definir tácticas sobre cómo limitarlos aparece también el problema de la subcontratación de monotributistas que tienen un solo empleador es decir cómo negocia un monotributista frente a una empresa es decir qué capacidad de limitaciones a la flexibilización tiene un monotributista tenemos también los límites del trabajo remoto y las tensiones que se van que esto apareció muy fuerte durante la pandemia las tensiones que se van generando entre productividad organización familiar y ocio de repente todo el mundo se encontró con su hijo saltando arriba arriba suyo trabajando dando clase cómo se combinan esas tres esferas de la vida del mundo del trabajo cuando hablamos del trabajo remoto y tenemos también para coronar la cuestión del emprendedurismo y el problema de la autoexplotación traccionada por la demanda directa es decir en el caso de los emprendedores no media ninguna organización sino que la flexibilización se ve es traccionada de manera directa por la demanda por ejemplo una de las entrevistas que estuvimos haciendo recientemente un emprendedor que utilizaba como plataforma de venta la plataforma Mercado Libre me decía yo las notificaciones de Mercado Libre las dejo activas cuando duermo porque si contestaste tardaste una hora en contestar perdiste la venta bueno el surcoreano Biu Chung Han le llama autoexplotación nosotros le agregamos autoexplotación traccionada por la demanda y estamos también discutiendo internamente si llamarle autoexplotación porque no nos termina de convencer que alguien se autoexplote sino que en realidad es la demanda directa la que tracciona a ese trabajador que no puede dormir que tiene que dejar las notificaciones activadas para no perder una venta a través de las plataformas digitales cierro perdón si estoy extendido estamos bien entonces como pregunta como pregunta final y si llegara a haber debate digamos la pregunta central que nosotros nos hacemos es cuánta flexibilización más tolera esta frágil realidad laboral en América Latina cuánto más se puede flexibilizar el trabajo con estos efectos de precarización y exclusión del mercado laboral formal seguir flexibilizando no parecería para nada algo razonable sin embargo hay un problema realmente muy serio y que nosotros lo discutimos mucho internamente que tiene que ver que nos cuesta ver más allá de lo que se denomina como el empleo típico es decir cómo pensar un horizonte laboral diferente cómo hacemos para mirar hacia adelante y no hacia atrás nosotros miramos hacia el estado de bienestar hacia cómo poder reconstituir un estado de bienestar o los viejos empleos fordistas hoy es otro contexto hoy no hay condiciones de posibilidad para poder reconstituir los viejos empleos del estilo fordista entonces esto nos pone frente a que sabemos que está muy mal y que ya no hay más tolerancia para seguir flexibilizando el trabajo pero no tenemos un horizonte hacia adelante de hacia dónde podemos ir entonces en este sentido y ya en el cierre retomo lo que decía García Linera el día de ayer él planteaba una noción de tiempo liminal entonces sabemos que lo que funciona no tenemos pero no sabemos bien hacia dónde ir y esto genera incertidumbre en la población trabajadora porque no tenemos un horizonte el tiempo liminal es un tiempo que se detiene sabemos que no funciona lo actual pero no tenemos claro hacia dónde ir y es ahí donde aparecen los Bolsonaro los Milley los Trump por esta incertidumbre que se genera yo no sé si mañana voy a tener trabajo y aparecen este tipo de personajes que de alguna manera logran capturar esa incertidumbre entonces desde el progresismo estamos frente a este desafío que a nosotros nos parece enorme muchas gracias y espero seguir compartiendo con ustedes estos debates excelente Diego excelente acá Carlos está preocupado porque no sabe qué va a decir después no muchas gracias y también muchas gracias por todo el trabajo a lo largo de estos tres años del grupo de trabajo donde se han elaborado muchas ponencias recopilación de esos trabajos de voces de varios lugares y aportes de varios lugares de nuestra América y en vos Diego la verdad ha sido una persona fundamental así que gracias dos veces así que de esta manera podemos avanzar entonces con nuestra tercera ponente María Isabel Gil Espinosa doctora en teología pontificia de la pontificia universidad javeriana magíster en teología magíster eclesiástica pontificia universidad javeriana licenciada en ciencias religiosas pontificias muchas gracias bienvenida acá estamos te escuchamos bueno buenos días si escuchas si un poquitito más cerca más alto eso bueno primero que todo quiero agradecer a la doctora Emilce Cuda por la invitación a participar en este GT quiero agradecer a todos los compañeros de camino durante todos estos tres años dos años de reflexión acerca del problema del trabajo y el cuidado de la casa común estoy muy feliz de estar aquí y de compartir pues este punto de llegada y espero que de partida de este proceso yo he titulado esta reflexión solo el trabajo digno dignifica y lo he dos he desarrollado dos puntos yo creo que el primer punto Diego tú has planteado muy bien el problema de la realidad del trabajo solo agregaría que también en este mundo y que lastimosamente no es solo un problema de Latinoamérica es un problema a nivel mundial que ya era grave antes de la pandemia y que se ha agravado mucho más después de esta terrible experiencia que hemos vivido el problema del desempleo el problema de los salarios de miseria que reciben muchas millones de personas el problema de la falta de seguridad social a esto el asunto de las esclavitudes modernas que el trabajo forzoso que se realiza a lo largo o sea en China en la India que son muchas de las prendas que vestimos de los alimentos que consumimos los producen personas en estado de esclavitud o sea eso es donde no les pagan casi trabajan por la comida en unas condiciones infrahumanas y otro asunto es el trabajo de los niños son las cifras son escalofriantes sencillamente no solamente uno diría pues es que es en Colombia donde vivimos ese problema pero es en toda Latinoamérica y es en el mundo entero es un drama realmente importante y que está interconectado con todo el problema económico que nos planteaban esta mañana es una consecuencia de sí de causas importantes y creo que vale la pena por lo tanto pues me centraré en el en este segundo punto pues el el futuro del trabajo desde dónde se podría abordar después de de ver las cifras que nos plantea la OIT y todas las organizaciones la pregunta que nos queda es cuál es el futuro del trabajo desde dónde se podría abordar el problema y cuáles serían algunos escenarios evidentemente es un asunto de justicia social de equidad que implica generar políticas que estén centradas en las personas el papa francisco en su encíclica fratelli tutti en el número 162 afirma el gran tema es el trabajo lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que dios ha puesto en cada uno sus capacidades su iniciativa sus fuerzas esa es la mejor ayuda para el pobre el mejor camino hacia una existencia digna por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias el objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo hasta aquí el papa francisco el gran tema es el trabajo es indiscutible que así es porque no solo representa la posibilidad de obtener ingresos sino que también tiene la relación con la realización personal y en consecuencia con el desarrollo de la sociedad por tanto no es suficiente con tener un empleo porque para tener una vida digna a través del trabajo este debe ser también un trabajo digno que permita la realización de la persona en todas sus dimensiones pero las estadísticas que conocemos nos hablan de lo contrario donde la dignidad de las personas es pisoteada precisamente a través del trabajo donde son especiales explotados mal remunerados cosificados humillados maltratados oprimidos según el presidente del banco mundial en el año 2000 en una conferencia señalaba lo siguiente vivimos en un mundo marcado por la desigualdad algo estamos haciendo mal cuando el 20% más rico de la población mundial recibe el 80% del ingreso algo marcha mal cuando 1.200 millones de personas continúan subsistiendo con menos de un dólar al día y 2.800 millones de personas viven con dos dólares en vista de todas en vista de todas estas fuerzas que acercan más al mundo ha llegado el momento de cambiar nuestra manera de pensar ha llegado el momento de reconocer que vivimos en un mundo no en dos esta pobreza está en nuestras comunidades donde sea que vivamos en consecuencia es nuestra responsabilidad ha llegado el momento de que los dirigentes políticos reconozcan esta obligación hasta aquí el presidente del banco mundial algo estamos haciendo mal esta debería ser nuestra reflexión frente a la realidad del trabajo que nos ha mostrado que nos muestran las cifras que conocemos realidad en la que podemos ver tanta barbarie tanta iniquidad tanta injusticia y la dignidad de millones de personas pisoteada porque como afirma Stigles premio nobel de economía las personas que pierden su empleo no sufren solo por la pérdida de la renta sino porque queda afectada también su identidad la idea que tienen de sí mismos en este sentido podríamos decir que las personas que son explotadas que no reciben sus salarios justos que son tratados como esclavos ven afectados no solamente sus ingresos sino también su identidad y su dignidad como personas el bienestar integral y el empleo están íntimamente relacionados según Stigles entonces desde esta perspectiva es necesario considerar que debemos cambiar nuestra visión sobre el trabajo considerándolo como afirma Stigles como fin en sí mismo y no solo como el medio de producción porque el verdadero desarrollo y transformación de una sociedad se da no solo con la producción de cosas y objetos aunque sean estos muy sofisticados sino con el bienestar integral de todos y cada uno de los seres humanos que lo integran en este sentido Soutier señala que la informática y la crisis ecológica nos obligan a reconsiderar nuestra concepción del trabajo tanto desde el punto de vista técnico de nuestra relación con las máquinas como desde el punto de vista ecológico de la sostenibilidad de nuestros modos de producción es interesante ver cómo hasta aquí el autor es interesante ver cómo el concepto de trabajo ha ido evolucionando a través de los siglos al principio del siglo XIX muchos textos hacen eco de la misma transformación el trabajo ha dejado de considerarse como una actividad penosa como un sacrificio gracias voy entonces a adelantar y voy a ir planteando entonces las conclusiones en este sentido el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si en el número 164 afirma que la interdependencia nos obliga a pensar en un mundo y en un solo mundo y en un proyecto común por tanto el problema del trabajo en el mundo que hemos visto a grandes rasgos es realmente una realidad dramática y que también es nuestra responsabilidad como lo señale antes nos implica a todos los sectores y a todos los actores de la sociedad más aún y precisamente porque estamos interconectados y somos interdependientes los unos de los otros tanto entre todos como con el medio ambiente por esto quisiera terminar con la poesía de John Donne por quien doblan las campanas dice John Donne en un fragmento de su poesía ninguna persona es una isla la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad por eso nunca preguntes por quien doblan las campanas doblan por ti muchas gracias muchas gracias María Isabel muchas gracias bueno luego de haber escuchado a Gerardo plantear la singularidad presentada de la irrupción de los movimientos populares que vienen de tiempo pero que encuentran en este momento con el Papa una resonancia a nivel global después de haber escuchado a Diego con las particularidades del escenario futuro del trabajo la tecnología y el impacto en el futuro justamente de los puestos de trabajo de la formalidad y también de la potencia pero al mismo tiempo de la necesaria intervención del Estado de manera inteligente y después de haber escuchado a María Isabel que pone en el centro la unidad de dignidad y trabajo vamos a tener la suerte de escuchar a Carlos Tomada que fue ministro de trabajo empleo y seguridad social de la República Argentina durante 12 años y medio que también fue legislador de la ciudad de Buenos Aires pero que bueno los astros se alinearon porque actualmente es embajador de la República Argentina en México y a su vez también es fundador del centro de estudio de trabajo y el desarrollo de la Universidad de San Martín la verdad un lujo poder terminar este panel con vos Carlos te escuchamos muchas gracias acá estamos gracias está bueno después de que dijo después de que dijo esto después de yo digamos voy a repetir un poco lo que dijeron ellos digamos este porque para mí es un verdadero privilegio haber compartido y estar compartiendo esta mesa con ustedes la agradezco la intermediación de mil secude en esta en esta participación en esta mesa de claxo y este todavía conmovido con la poesía que nos acaba de regalar Isabel este que yo la tenía por otro autor así que hoy ya he aprendido algo este y es cierto ¿no? las campanas doblan por ti bueno yo desde hace dos años en todas las intervenciones que que tengo siempre empiezo de la misma manera y por lo tanto quiero hacerlo también hoy este yo quiero poner mi intervención bajo bajo la vocación o en homenaje si ustedes quieren este a todos los trabajadores en general los trabajadores de la salud en particular que dieron la vida para cuidar nuestra vida todo esto también tiene sentido porque tenemos que seguir peleando por eso recordar porque fueron millones en el mundo que todas las mañanas salieron a trabajar para cuidar nuestra salud para provisionar medicamentos de comida transportando en fin millones de trabajadores se les mintieron se les mintieron y se les dice lo es me voy a pasar haciendo aclaraciones previas este lo otro que quisiera poner en traer a escena es la una frase que está en el preámbulo de la OIT y que de 1919 y y que cien años más de cien años después sigue teniendo vigencia dolorosa vigencia y es una paz universal y duradera no puede estar fundada más que sobre la base de la justicia social era cierto en 1919 y sigue siendo cierto hoy sobre todo con la paz amenazada una paz amenazada en el planeta por pequeñas guerras por grandes conflictos por grandes migraciones por grandes hambrunas y eso en mucho en muchísimo se debe a la ausencia del trabajo a la desvalorización del trabajo por parte de las ideologías dominantes en los últimos 40 y voy a hablar desde ese lugar porque creo que ese lugar Diego lo anunció también y lo comparto absolutamente el trabajo definitivamente es una cuestión política hemos creído que es una cuestión técnica no está mal como se organiza el trabajo se ha estudiado desde la sociología ha sido atrapado por la economía este pero el trabajo es una cuestión societal de la sociedad por lo tanto es un tema político y y por eso vale la pena reflexionar un poco cómo cómo llegamos a cómo llegamos a este escenario está en el título y que a veces que lo estamos tomando con con normalidad bueno los trabajadores organizados los trabajadores formalizados y aquellos que que crean trabajo para sobrevivir que inventan formas de sobrevivencia a través del trabajo cómo es posible porque en todo caso se ha reducido el empleo pero pero el trabajo no falta en absoluto mientras las necesidades humanas no sean plenamente satisfechas y no sé cuándo lo serán siempre va a haber trabajo y por eso el trabajo tiene que seguir siendo el organizador social el dador de identidad pero también el elemento fundamental la inclusión y motor del desarrollo económico con inclusión social y que inclusión social cualquier inclusión social no a partir del trabajo y no de cualquier trabajo sino del trabajo con derechos porque yo me pregunto ¿dónde está escrito? ¿en qué piedra está escrito que el trabajo del futuro es un trabajo sin derechos? ¿por qué? ¿por qué lo aceptamos? ¿por qué tenemos que debatirlo? bueno tenemos que debatirlo porque la política dominante desde hace 40 años es va en sentido contrario va en sentido de la desvalorización la desvalorización de ciertos trabajos de la desposesión a ciertos trabajos de ciertos derechos y con esto me estoy refiriendo por un lado cuando hablo de la desvalorización de ciertos trabajos bueno ¿por qué conducir organizar y administrar un comedor un trabajo desvalorizado? ¿por qué tener un centro cultural como este convocante de la vida social en algún territorio es un trabajo desvalorizado? ¿por qué los recicladores que son el comienzo de una cadena de una cadena de producción son desvalorizados? ¡ay qué bien! la fenómeno no bueno pero los recicladores son los que juntan la basura la separa bueno yo les digo que desde ahí comienza la cadena de la fabricación de papel que termina en los rollos en las grandes bobinas de papel ese es el comienzo ¿por qué? ese vale 3 pesos y el otro vale 15 dólares digo y cuando hablo de la desposición me estoy refiriendo a todos esos trabajos a los que se les desposesiona del derecho a la remuneración justa una costurera de una prenda que venden en cualquiera de las plazas de México o de la Argentina o de donde sea gana una infinitésima parte de lo que cuesta ese producto puesto en el negocio bueno de eso estamos hablando ¿no? y como en todas en todas las jornadas de claxo hay una pregunta vieja de autor también digo que siempre estamos sobrevolando en las reuniones que es ¿qué hacer? ¿no? siempre nos preguntamos ¿qué hacer? porque de diagnósticos y yo estoy haciendo eso estamos un poco cansados y este y tenemos que pasar a la acción porque la justicia social no es solamente el derecho a una retribución que sería tener sino es el reconocimiento al ser humano en su propia identidad que tiene que tener tiene que ver con el ser pero es que ahora la justicia social el pleno imperio de la justicia social nos exige también actuar no solamente preocuparnos por el tener y por el ser sino por el actuar por el tomar parte por participar para organizarnos porque yo creo que que lo que no podemos hacer es resignarnos y no podemos ya nos dimos cuenta en la Argentina diríamos ya nos avivamos de como es el juego el juego es siempre tomar algo de la realidad algo indiscutible y sobre eso montar un paso más de la flexibilización de la flexibilización un paso más de la precarización solamente para transferir ingresos solamente para sostener ganancias solamente para solamente no es para solamente para concentrar poder y nosotros y yo creo que tenemos que enfrentarlo porque a ver en 86 países se han encarado procesos de reforma laboral flexibilizadora ¿con qué argumentos? todos bonitos todos deseables todos que forman parte de la realidad de la naturaleza de las cosas de este momento histórico por ejemplo bueno hay que hacer reformas laborales para generar empleo tenemos que favorecer la instalación del cambio tecnológico por eso hay que flexibilizar porque tenemos que formalizar el empleo no queremos tanto empleo no registrado queremos más empleo registrado entonces hacemos reformas laborales que consisten en suprimir más derechos cada vez una forma de formalizar cuando te queda un solo derecho ya parece que a la vida por ejemplo ya está formalizado para aumentar la productividad también bueno yo les quiero decir todos estos objetivos en las 86 en los 86 países que hicieron la reforma laboral no se consiguió ninguno ninguno lo único que pasó fue que aumentó la desigualdad tesis o principio en el que coinciden todas las escuelas económicas inclusive los que defienden la flexibilidad es que y bueno aumenta la desigualdad ellos lo dicen resignado otros lo dicen compasivamente y otros lo padecen las mayorías ese no es el camino de ninguna manera esta idea de que el mejor trabajo es el trabajo sin derechos o sea finalmente el trabajo informal el modelo que nos plantea una sociedad donde predomina el sentido común instalado en los últimos 40 años es la sociedad el trabajo informal que no nos cuenten más ningún cuento nos han querido convencer que y se ha y han hecho bastante camino al andar no es que no es que fracasaron precisamente que las organizaciones que las instituciones que las regulaciones laborales son obstáculos son palos en la rueda del desarrollo económico y yo debo decirles que es exactamente lo contrario las organizaciones sociales sindicales las regulaciones laborales las instituciones del mundo del trabajo son estabilizadores sociales son los que permiten que haya cierto equilibrio en el mundo y que podamos aspirar a mayores niveles de equidad no son impedimentos pero lo presentan como impedimento y lo han logrado en gran medida instalar por eso yo creo que el debate es un debate político tenemos tenemos que recuperar el estado ayer en una mesa de 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 claxo se hablaba de esto digamos ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para recuperar el trabajo? ¿cómo hacemos para que no continúe la pérdida de derechos? yo personalmente creo no voy a ser muy original recuperando recuperando el estado con el rol de un estado activo con gobiernos populares fuertes que estén en condiciones de confrontar con los poderes transnacionales que son una realidad pero habrá que encontrar las formas desde la política para emparejar esa relación de fuerzas también con las movilizaciones que sostengan a esos estados a esos gobiernos y a las regulaciones que haya que dictar para precisamente desmontar este sentido común y este lugar común que nos quieren imponer y para eso eso no es tarea de algunos ni de algunos pocos justo cuando iba a hablar de los movimientos sociales pero caramba este que es un aprendizaje que yo he hecho yo pase pase de dos a cinco y lo cuento desde mi experiencia personal no por una centralidad precisamente sino porque creo que es un proceso porque los movimientos sociales son un producto de estos cambios políticos económicos y sociales que hemos vivido en los últimos tiempos yo vengo del mundo del pleno empleo del sindicato por actividad en la argentina de la negociación colectiva bueno este sigo pensando en eso y sigo creyendo que debemos aspirar a sumar al mundo del trabajo con instituciones con organizaciones a todos aquellos que trabajen a todos aquellos que trabajen de cualquier forma en la argentina la constitución nacional sin saber que íbamos a estar discutiendo esto tiene un artículo que dice la argentina el estado argentino protegerá al trabajo en todas sus formas en todas sus formas y eso de eso es lo que se trata de proteger al trabajo en todas sus formas lo que ocurre que a la heterogeneidad del capital forzosamente ha sido acompañada ha sido su contrapartida la heterogeneidad del trabajo y hoy tenemos un trabajo muy heterogéneo aparecen nuevos escenarios nuevas formas de organización nuevas demandas pero yo creo que podemos y debemos trabajar para incorporar a todos movimientos sociales hay de distinto tipo y se utiliza la palabra movimientos sociales para definir distintas historias pero siempre largas luchas movimientos sociales el movimiento de derechos humanos el movimiento a favor del cambio climático o en contra del cambio climático ese extraordinario fenómeno del movimiento feminista que yo creo que está llamado a ser el gran protagonista de los tiempos por venir no tenemos ni idea de lo que va a cambiar el trabajo a partir de esta presencia y para bien lo digo esta presencia del movimiento de mujeres nosotros a veces en la Argentina utilizamos la palabra movimientos sociales en una versión más restringida que se refiere a aquellos más reivindicativos en todo caso que nacieron al calor de la defensa del trabajo contra las privatizaciones de los años 90 con los cierres de las grandes fábricas o despidos masivos en la administración pública y que frente a la desaparición de la fábrica como lugar de disputar tomaron la calle son los que dieron lugar a los piqueteros porque claro si no puedo protestar en el lugar donde trabajo voy a la ruta y la corto y eso sustituyó la huelga por el conflicto territorial yo creo yo creo que ahí muy muy vinculado a una tradición argentina hablo de la tradición argentina no no porque precisamente sea para exaltarla sino para explicar por qué y también como referencia entonces para sacar otras conclusiones lo que pasó con los movimientos sociales es que pasaron por una por una etapa híbrida de represión de reconocimiento de rechazo de cooptación de aceptación social y empezaron a plantear a plantearse formas de organización que tienen que ver con la tradición sindical argentina y a reclamar tal como si fueran un sindicato eso no es frecuente y creo que esta nueva forma de acción colectiva debe integrarse a las luchas en defensa del trabajo y es lo que están haciendo porque empezaron cortando la ruta para que les dieran trabajo y como no se los dieron como este sistema no crea suficiente empleo se lo inventaron y ahora quieren organizarse a partir de ese trabajo que han inventado y reclamar por sus derechos para ellos y para ellas y me parece y me parece muy interesante me parece un camino que debemos explorar porque si lo miro desde el sindicato está claro que lo que se ha logrado puede profundizarse eso aislamiento y el sindicato tiene que resistir ese aislamiento y por eso tiene que abrirse tiene que abrirse a este vínculo con los movimientos sociales que le va a dar una nueva vida una mayor vitalidad una mayor representación y por eso y con esto voy concluyendo este está bien que los movimientos sociales en la Argentina hayan creado un registro nacional de trabajadores de la economía popular me rompieron la paciencia a ellos no es que yo se lo dije generosamente lo arrancaron se arrancan estas cosas y y están pensando cómo instalar un nuevo proyecto de salud que pueda abarcar a todas y a todos y y piden algún tipo de reconocimiento institucional la inscripción en ese registro y están planteando hoy por hoy la extensión del salario un salario social complementario que tiene la virtud de ser eso no me quiero quelear porque seguramente acá debe haber gente que hay no no va a compartir porque tienen otras ideas sumamente respetables la renta básica el ingreso universal a mí me gusta más esta idea del salario del salario social complementario este que finalmente está reconociendo la existencia del trabajo de la contrapartida salarial pero que permitiendo incluir a muchos más sectores que los actuales trabajadores formales claro las normas están buenas las leyes son imprescindibles ahora si no hay una mediación social que defienda esas leyes que las impulse y después garantice su aplicación estamos en el peor de los mundos y América Latina tiene sobrada experiencia en esto de tener grandes textos laborales y baja aplicación solamente la organización popular solamente las organizaciones sociales como mediadores y como intermediarios y garantes de estos derechos junto a un estado popular van a poder empezar a revertir esta cuestión con esto quiero terminar pero quiero aprovechar pero también todo resulta que vengo a estar cumpliendo una pasantía como embajador argentino acá en México y quiero celebrar que el discurso compartir con ustedes que el discurso que el presidente Fernández dio ayer en la cumbre de las Américas reclamando por una América Latina unida y representada en estas cumbres por todos los países haya terminado su intervención reclamando por una América Latina con trabajo techo y tierra me parece muy bueno y además agregó y pan nada más gracias muchas pero muchas gracias Carlos bueno estamos en tiempo para poder continuar obviamente que siempre quedan pendientes debates la intención de los grupos de trabajo de Claxo que bueno si bien está terminando de alguna forma un ciclo la intención siempre es dar continuidad para que estos momentos de encuentro sirvan como disparadores para seguir pensando bueno Carlos Gerardo María Isabel Diego un lujo me parece recién pensaba mientras estaba hablando Carlos levanté la vista tremendo mural de trabajadores mexicanos de la larga tradición muralista mencionaste la cultura mencionaste la legislación laboral también acá estando en México la verdad que un orgullo gracias y vamos a continuar pero bueno otro aplauso también para todos los compañeros y compañeras del panel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!